El ecuatoriano Luisao Macías la está rompiendo con el Deportivo La Coruña B y ya marcó su primer gol. Quedate para ver sus mejores jugadas. El futbolista ha nacido en Esplugues de Llobregat, Cataluña, en el año 2004, hijo de padres ecuatorianos y quien ya cuenta con la nacionalidad tricolor, la está rompiendo en este inicio de temporada con el Deportivo Fabril, equipo que lo adquirió recientemente proveniente de la Unión Esportiva Cornellá. En este comienzo de temporada, Luisao acumula tres cotejos iniciados, todos como titular, completando dos de ellos y saliendo al minuto 80 en el tercero, siendo una de las claves de este gran inicio del equipo blanqueazul. ¿Qué es azul? ¿Qué es para diular? ¿Qué es para diular? como ya le conocemos se muestra participativo siempre buscando la pelota y moviéndose por todo el frente de ataque y claro con esa intensidad que le caracteriza a la hora de hacer la presión alta posicionado como extremo o también como enlace es quien se muestra como conductor de este filial gallego con su intensidad característica sigue llevando al límite a los defensas rivales obligándolos al error o a la falta y para mayor demostración de su crecimiento ahora también empezó a llegar al gol cabe recordar que el futbolista ya cuenta con toda la documentación para representar a la tricolor y además tiene las ganas como nos lo comentó en entrevista exclusiva ahora llega el momento de hacerte una pregunta que que ya se está volviendo una costumbre de esta de este canal ya que bueno nos nos estamos acercando todavía más a la comunidad ecuatoriana y también a mucha gente aquí en españa y es alguien de la federación ecuatoriana de fútbol te ha contactado antes luisao o aún no 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 de momento donde yo contacto con la con la federación y a vos te gustaría en dado caso que llegase una llamada de ecuador a asistir sí sí a mí sería un orgullo para mí y para mi familia sobre todo que se llega a representar a su país y a mi país también y si si te llaman más entonces claro 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 ya yo yo antes antes no tenía por decirlo así la doble nacionalidad pero sí que es verdad que mis padres y yo también dije como iba subiendo de categorías y iba subiendo el nivel también me dicen es que si no te lo sacas ya o no te va a llamar nunca dijimos bueno vamos a sacarnos el pasaporte y todo lo que sea necesario para que próximamente pues me llamen vos tenés todo listo que te manden el tiquete o es el pasaporte lo tenés listo crack claro y encima allí también tengo familia que les gustaría hace mucho que no veo a mi familia de allí desde 2018 y sería un orgullo que tenga que ir ahí para jugar con mi país y que me vean y ver a mi familia y que me vean ahí yo recuerdo tener desde el ecuador ahora que nos mencionas que has estado un par de veces por allá he estado creo que tres veces tres dos cuando era pequeño que tenía 34 años creo que otra también de pequeño que no recuerdo mucho porque era pequeño y la última que sigue no sé cuántos tenían 14 bueno sé que fue en 2018 y muy bien o sea mira que tenía tiempo para para visitar muchas cosas muchos lugares pero preferí quedarme pues donde vive mi familia en el barrio conocer pues eso estar ahí con la familia en vez de irme a lugares turísticos y cabe mencionar que el pase de masías fue adquirido 100 por ciento por el deportivo la coruña y firmó por dos años con el conjunto blanque azul donde se espera pronto pueda hacer su debut con el primer equipo contame qué te parece el estilo de juego del visado crees que lo veremos pronto debutando con el primer equipo del deporte dejame tu comentario y charlamos nos vemos en el próximo vídeo te mando un abrazo enorme de igual bien bien bien